Pues no hay más remedio que llevarla y aceptarla, ya que otros años pues también han venido más. Este año son un poco más fuertes, pero en fin, no hay otro remedio, si es que en contra del tiempo no podemos ir. Fatal, fatal, fatal. Estoy acostumbrada al calor porque soy mallorquina, pero este calor que hace ahora es imposible, nunca lo había visto. Mucho tiempo en remojo, crema y sombrero, no sé de llevar mucho sombrero, pero hace una calor tremenda. Con el abanito porque el aire acondicionado vale mucho dinero y no lo podemos pagar, que somos pensionistas. Entonces con el abanito dándole y pues hasta las dos y medio de la tarde de la mañana que me puede quedar ventrilo, una calor tremenda. Guardarnos en la sombra, estar un poco con el aire acondicionado, el que lo tenga y el que no pues tendrá que aguantarse con un ventaje. Procuro salir a caminar y refrescarme cuando llego a casa, muy mal. ¿Se lleva la botella? La botella de agua, por supuesto. Todo el día en la playa y bebiendo mucho. Es importante hidratarse, hidratarse y aguantar el calor porque luego en invierno nos quejaremos de que hace frío. En casa, ventiladores, porque aire acondicionado no podemos mucho y refrescarnos y beber mucha agua. Que no, que hace mucha calor y esto no es que lo soporte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!